A don Lamberto Quintero, no se dio una camioneta Y van con rumbo ensanado No vas a dar una vuelta A ver las plebes y vamos Pasaron en Carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dice, no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metanetas Y a cerquita del salado, Ruggero no se requiere Y dejaron los hombres enemigos del Lamberto Quisiera que fuera puento Pero señor, eso es cierto Si eres pobre te humilla la gente Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trazan muy bien Un amigo se mete a la mafia Un temor ella no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan a él Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos tus desprecios Nomás ponen que traen carros del año Ya lo ven con el signo de fiesto Lo persigue el mundo gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles manca un rato Si regresa con un mineral Él recibe ordenes de este arriba Y las cumple a tu modo de lograr